Ya sabemos cómo será la próxima vuelta al Gol en Burgos. Mascarillas, grupos burbuja y la misma distancia de seguridad entre las mesas. Son los planes de la Consejería de Educación. Entendemos que si ahora que está terminando el curso, ya el equipo directivo, los profesores y las familias saben cómo va a ser la estructura de este curso, da lo que da mayor confianza, seguridad y mayor tranquilidad y les permite también organizarse antes y poder descansar de su merecido descanso que necesitan durante este verano. ¿Cómo están? Bienvenidos también en Noticias 8. El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Burgos hace balance de legislatura. Justo en el Ecuador, un gobierno de coalición que hoy ha escenificado estabilidad. Hoy se cumple, se cumple en esos dos años de un sueño hecho realidad. Un sueño en el que los socialistas de Burgos estuvimos trabajando durante muchos, muchos años. Y es que el pasado 15 de junio de 2019, la ciudad de Burgos volvía a contar con un alcalde socialista después de 16 largos años de gobierno del Partido Popular. No sube solamente el precio de la luz, también el de los carburantes. Se dispara a las puertas del verano. Hoy ya cuesta un céntimo más que ayer y sigue subiendo. Seis euros más o menos de diferencia. Así que se nota, sí, a lo largo del año se nota bastante. Yo empecé a utilizar el coche hace un año. Cada vez lo noto más. Gonzalo Santonja quiere dejar la dirección del Instituto de la Lengua de Castilla y León. 19 años después denuncia hostigamiento por parte de la Junta. Aunque en el Ejecutivo Autonómico afirma no tener conocimiento de estos hechos. Yo no estoy a órdenes de un señor, ni bien intencionado, ni mal intencionado, ni de orca, ni de cuchillo. Yo no estoy a órdenes de nadie. Yo no estoy a órdenes de nadie. Yo me relaciono con un patronato que tiene una gestación plural. En deportes hablaremos de esgrima porque Rua de Dueros será el centro de las miradas a nivel nacional. Los campeonatos de España Sub-20 y Sub-23 abrirán unas jornadas muy especiales para la villa. En Burgos, en Roa, vamos a tener la oportunidad de mostrar que mil personas pueden participar y pueden hacer un fin de semana espectacular. Mañana tendremos tiempo inestable, con tormentas por la tarde que afectarán a toda la provincia. Habrá un descenso brusco en las temperaturas. Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy nos visita Joaquín Delgado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos. A su lado, José María Jiménez. ¿Cómo estamos, Chema? Pues aquí, aguantando, aguantando el nuevo periodo de tormentas que parece que llega a Burgos. Pero todo muy bien. La temperatura es buena, no nos vamos a quejar. Sí, agradable. Bueno, luego lo veremos. Por ahí en Mecerreyes cayó un granizo que pobre de las personas que estudian en la calle y de los coches. Luego lo vamos a ver. Joaquín, por cierto, en el Orceón Burgales, ¿qué tal? ¿Ya os habéis desescalado? Bueno, estamos en ello. Tenemos un concierto el próximo viernes, que tenemos mucha ilusión en ese concierto, porque además vamos a mostrar el trabajo que hemos hecho durante la pandemia y posteriormente en grupos reducidos, que hemos ensayado en grupos reducidos. Yo creo que va a ser un concierto muy bonito. Y sobre todo es que tenemos muchas ganas de mostrar nuestro trabajo y nuestra actividad a los burgaleses. Aparte de esa intervención que tuvimos con el maestro Dudamel, participando en el canto del himno el otro día. Claro, efectivamente. Bien, Chema, por cierto, ¿la vacunación bien? Todavía no. ¿Tú eres de los yogurines también? Bueno, sí, sobre todo eso. Pero soy de los de esta semana. Así que espero que el viernes ya hayamos cumplido con el trámite. Qué bien. Vaya ganas, vaya ganas. Bueno, yo como pasé la enfermedad... Y dicen que tenemos alguna inmunidad, pues tampoco... Vamos, es verdad que cuanto antes, sobre todo por la familia y por dar seguridad en tu entorno, ¿no? Y como los que lo hemos pasado ya, creo que solamente nos ponen una dosis, de la cual sea cual sea la que nos toque, pues bueno, seguramente solo me tengo que hacer cola una vez. Claro, porque el paso de la enfermedad es como tenía un primer pinchazo, ¿no? Es como que tan vacuna no bella, correcto. Eso les han hecho la selección española de fútbol. Bueno, ahí ha habido de todo, ¿eh? No, Jansen, a quien no había pasado la enfermedad, y una de Pfizer a quien sí que le había pasado. Exacto, aunque yo como estoy muy cabreado con lo de la selección, no sé si va a llegar la inmunidad antes de que les eliminen. ¿Estás enfadado o sí? Sí, porque es la selección española antimadridista. Ah, vale. No, y uno de Madrid no puede ser. A uno que le he hecho reacción, por lo que ves. Antes de ponérsela. Yo estoy muy cabreado. Le he hecho reacción. A mí este... Yo ya como lo dejé lo de la política y necesito algo a lo que agarrarme, a lo que mantener cierta subjetividad y ser un poco júriga, pues que ahora es el fútbol. Por cierto, ¿quieres comentar el fracaso de tu amiga Susana Díez al frente del PSOE de Andalucía? No, claro, lo comentábamos antes. Yo creo que Susana lleva tiempo equivocándose y mal asesorada, y era bastante evidente que iba a perder, ¿no? Y, bueno, ella no sé qué esperaba y creo que Susana, desde que perdió las primarias con Sánchez, pues su carrera política estaba en la última fase. Yo creo que no ha sabido retirarse o no ha sabido irse de una mejor manera para ella, ¿no? Bueno, oye, ella ha hecho lo que ha hecho, ha perdido, y evidentemente su vida política, pues, no la queda muchos meses, ¿no? Sí, ahí empezó como el declive, ¿verdad, Joaquín, de ella? Sí, es posible. Yo creo que, en un momento dado, la política activa tiene estas cosas, que hay un momento en el que, a veces, si no te vas cinco minutos antes de que te echen, pues puede pasar esto. Entonces, bueno, pues yo creo que, al final, las peleas que ha habido desde el principio con los actuales dirigentes del partido, yo creo que al final acaban pasando factura a los sectores que no son oficialistas, ¿no? Y eso, bueno, pues, al final es una cosa que es razonable en los partidos, pero sí es llamativa de que, a veces, bueno, pues las corrientes que no sean las corrientes, digamos, oficialistas, pues acaban siendo relegadas, ¿no? A veces pueden revivir, pero yo creo que en el caso de Susana va a ser difícil. Bien, pues vamos ya a temas más cercanos. Estamos en el Ecuador del mandato, en los ayuntamientos, y en el de Burgos han hecho un balance muy positivo. Y sobre la coalición entre PSOE y Ciudadanos han escenificado una total unidad. PSOE y Ciudadanos reconocen encontrarse cómodos en un equipo de gobierno que, desde octubre del año pasado, lo forman dos grupos con políticas diferentes, pero con el mismo objetivo. Vicente Marañón lo califica de ejemplo nacional. La ciudad necesita un gobierno que gobierne, no que se pelee entre sus miembros. Y eso que es un gobierno bicolor, con dos partidos con idearios diferentes. Me gustaría poner esto en valor, porque creo que somos un caso ejemplar en el conjunto de España. Un equipo de gobierno que presume de haber aprobado medio millar de proyectos que ascienden a 38 millones de euros. Entre ellos, uno de los más ambiciosos es el plan Gamonal, que trata de suplir una deuda histórica con el barrio. Gamonal y el conjunto del distrito este están acaparando por primera vez la mayor parte del presupuesto de inversiones en estos dos últimos años. Todas ellas enmarcadas en el denominado Plan de Regeneración del Barrio de Gamonal, Dani. Que va a proporcionar más espacios peatonales a través de los proyectos que ya hemos contratado para la Plaza Lavaderos, la Calle Roma y Francisco Gran Montano. Y no hay que olvidar que este último año ha estado marcado por una crisis sanitaria sin precedentes, a la que el Ayuntamiento ha destinado 15 millones de euros. El propio alcalde reconoce haber pasado los peores momentos de su carrera política. Nadie elige ser alcalde en estas circunstancias, pero aquellos que estamos al frente de las instituciones debemos estar a la altura siempre, actuando responsablemente, con decisión, pero también con prudencia. Debo reconocer que hubo días en el mes de marzo de 2020 que jamás olvidaré. Los más duros, los más duros que han pasado en mi experiencia política. También suman a sus logros el mejor funcionamiento interno del Ayuntamiento, en el cual existía falta de motivación y eso lastraba el avance de la ciudad. Es importante que el Ayuntamiento funcione por dentro para que funcione hacia afuera. Es muy importante, porque al final, si la gente de la casa está con debilidades, con crispaciones internas, al final eso se traslada a la ejecución de los expedientes. Con más armonía pública que nunca, el bipartito afronta los dos próximos años con el compromiso de mantener la cordialidad y lealtad en beneficio de la ciudad. Pues hace dos años, en campaña electoral, no era todo vida y dulzura. Esto es lo que pensaba, por ejemplo, el vicealcalde Marañón, de quien hoy es su aliado, el alcalde. Escuchen. A Daniel de la Rosa lo que le falta es conocer un poco el mundo y cómo se mueve la sociedad hoy en día, en el año 2019, que es algo de lo que carecen. Bueno, y puedo prometer y prometo, Chema, que es de lo más light que hemos visto de las palabras de Vicente Marañón en campaña. Pero eso es la política de hoy. ¿Y por eso tenemos que justificarlo y dejarlo pasar? No, no, no. A mí me parece muy bien que se utilice la hemeroteca para confirmar la contradicción que existe hoy en el mundo de la política, donde se puede decir una cosa y a los pocos días decir lo contrario y además recordar que lo que habías dicho hace cuatro días era mentira. O sea, una cosa bárbara. Bueno, hemos visto un balance de dos años de legislatura, bueno, los balances siempre son igual. Quien gobierna dice que todo es perfecto y mañana escucharemos a la oposición decir que todo es un desastre. Son muy divertidos en ese sentido y es verdad que el equipo de gobierno ha hecho cosas. Yo creo que hay que poner en valor que el acuerdo con Ciudadanos les ha dado una importante estabilidad. Vamos a ver en los últimos meses de la legislatura si Ciudadanos se aguantan porque me imagino que en esa época estarán ya pensando en escenarios distintos, estarán pensando en la campaña electoral. Pero es verdad que hoy en día el escenario funciona. Y además, yo hay una cosa que no entiendo, acabo ya con esto. Es la posición del PP. Es decir, aquí hay un pacto que es verdad que yo creo que se da en pocos lugares en España con Ciudadanos. Y el PP en vez de intentar atraer a Ciudadanos lo que hace es cada vez con una política muy agresiva contra Ciudadanos especialmente es acercar más al PSOE. Yo no acabo de entender esa estrategia por parte de la oposición. Seguramente no tenga todos los datos, ¿no? Hablas a nivel local. Local, hablo a nivel local. Hablo a nivel local. El PP a nivel nacional está intentando atraer a gente de Ciudadanos, en fin, pues atraer todo lo que significaba a Ciudadanos. Aquí es al revés. Aquí la oposición tan dura del PP de Burgos con Ciudadanos en el Ayuntamiento hace que Ciudadanos cada vez esté más cerca del PSOE. Y es algo que me sorprende desde el punto de vista estratégico. En fin, no sé por qué lo harán, pero es lo que pasa, ¿no? ¿Hablas de los votantes o también de los integrantes concejales? Hablo de todo, o sea, hablo de todo. En fin, ya veremos a ver si en Burgos acaba habiendo movimientos de Ciudadanos hacia otros partidos, ¿no? Porque es verdad que hoy en día las expectativas electorales seguramente sean complicadas, ¿no? Pero también los votantes, es decir, ha quedado manifiesto por ejemplo en Madrid que el votante de Ciudadanos era votante de derechas o de centro-derecha, no de centro-izquierda, ¿no? No sé dónde acabar ese voto ante la agresividad tan constante que el PP mantiene con Ciudadanos en Burgos. No, 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 no. Y eso le han votado todos los partidos. Ese entero muy claro, de hecho, y ya mismo ha habido el voto prestado, muchos. Ayuso la vota urgente del PSOE, incluso que haya votado de Ciudadanos. Yo creo que el 95% del votante ciudadano se ha ido, y sin una política de agresividad contra Ciudadanos como existe en Burgos, ¿no? Pero, en fin, insisto que será una estrategia que a mí se me escape, pero la verdad que reconozco que no me deja de sorprender. Joaquín. Bueno, lo explica muy bien Chema. El asunto que has sacado con las declaraciones de Marallón del pasado puede ser un regreso al futuro, porque en este tipo de pactos, al final, y abundando en lo que ha dicho Chema, esas declaraciones posiblemente se repitan cuando haya una contienda electoral. Las contiendas electorales tienen estas cosas, hay agresividad, no tendría por qué ser así, pero es lo que hay, y cuando estamos en un ecuador de legislatura es normal que se escenifique una unidad, porque la unidad es lo que hace que pueda justificarse precisamente ese pegamento que es lo que une para que efectivamente se hagan adelante los proyectos que tienen en común. La escenificación que se hará dentro de año y medio o cuando estén más cerca las elecciones será radicalmente distinto, porque no veo tampoco como bien dice Chema que Ciudadanos a nivel general se acerque al PSOE, sino más bien al contrario. Y por otro lado, no parece muy lógico que tal como está la estructura institucional en Burgos, como se han distribuido las consejerías y como se han distribuido las diferentes áreas de gestión en el ayuntamiento, pues pueda Ciudadanos dejar de tener esa posible visibilidad que está teniendo con las actividades que tiene, acertado, equivocadamente, pero sí actividades de gestión que está teniendo en las diferentes áreas del ayuntamiento. Yo creo que eso podría ser una lectura. Y también dependerá entonces, hablamos a dos años vista de por dónde soplen los vientos en la nube nacional, porque Chema, yo creo que eso sí que ha cambiado. Las elecciones municipales ya no es como antes que se elegía la persona, ahora vienen muy condicionadas, salvo en municipios muy pequeños o localidades pequeñas. En Ciudadanos con Burgos ya la situación nacional afecta muchísimo. De hecho, lo hemos visto esta legislatura, la gran división del ayuntamiento de Burgos con voz, con Ciudadanos, obedece un poco al panorama nacional y por lo tanto es verdad que hay mucha influencia nacional ya. Los candidatos influyen, muchas veces casi para que no resten, un candidato que sume es muy complicado. Buscar a alguien en una lista que te sume 500 votos es muy complicado, por ser quien es, no por ser de un partido. Y por lo tanto es verdad que la incidencia nacional es muy importante. Si los datos se mantienen, seguramente Ciudadanos tenga problemas en las formas de selecciones municipales y por eso insisto que en algún momento se tiene que producir seguramente un cambio de estrategia en aquellos componentes de Ciudadanos que de alguna manera quieran continuar en política porque no sé si Ciudadanos lo podrán conseguir con seguridad. Yo quería apuntar una cosa también que Burgos ha tenido durante muchas legislaturas municipales el voto inconformista. Ha tenido recordar desde los tiempos de Baeza ha habido siempre un componente de voto inconformista que se ha ido a diferentes lugares a las que no votaba en las elecciones generales. Incluso en momentos en los que había elecciones generales en el mismo día se veía que había muchas diferencias. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque aunque el voto personalista en Burgos igual no tiene por la diferencia nacional de nuestra población ya no tiene tanta importancia pero si esos terceros partidos que incluye a Ciudadanos que ha tenido siempre una muy buena aceptación en Burgos que pueden tener su chance. Yo creo que eso también lo pueden sacar a relucir las personas que ahora están en Ciudadanos que pueden formar otro partido incluso. Pero fíjate eso sería más probable de otro partido porque el voto inconformista es muy complicado conseguir desde el gobierno claro ahora otro partido bueno de hecho ha habido mil intentos en Burgos de formar otros partidos y ahora les hasta hace pocos meses me cuesta que les había todavía y por lo tanto podría ser una solución pero es verdad que de aquí a las elecciones seguramente la estabilidad del acuerdo que hoy funciona pues bueno pues tenga distintos escenarios y podamos ver cambios en esta relación tan idílica que existe en estos momentos. Vamos avanzando porque el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Burgos también pedirá una comisión de investigación sobre lo que está pasando en el Servicio Municipal de Aguas Podemos ya la había solicitado destrucción de documentos un día antes de comunicar al responsable de las adjudicaciones que iba a dejar de serlo Joaquín con todo lo que ya ha publicado Diario de Burgos que es quien ha sacado esta exclusiva ¿fiscalía podría llegar a intervenir incluso? Bueno yo creo que aquí al principio lo que había que hacer es aclarar los hechos porque una vez que aclaras los hechos es cuando surgen las posibilidades de que esos hechos estén dentro de alguna infracción ya sea administrativa o sea una infracción penal el problema que tenemos aquí es que de momento aunque los hechos no son digamos son feos porque el hecho de quemar alguna documentación sea la que sea sin los trámites correspondientes etcétera pues no es la mejor de las cosas que se pueden hacer evidentemente pero sí que habría que conocer exactamente cuáles son los hechos para eso sí que yo creo que sí que es conveniente hacer una comisión de investigación ojo que no tiene que ser una comisión de acusación sino una comisión de investigación que ha pasado ahí qué documentos han quemado si hay algunos restos qué tipo de documentos había y demás porque siempre nos quedará la sospecha de que esos documentos podían tener una cierta relevancia para bueno pues determinadas investigaciones que se podían llevar a cabo no desde el punto de vista investigaciones fuera de las rutinas investigaciones rutinarias dentro de lo que es el control de un organismo administrativo en este caso de un organismo como es la compañía de aguas por lo tanto yo creo que primero habría que conocer bien los hechos habrá que investigarlos y después extraer si esos hechos tienen consecuencias la consecuencia más evidente en todo caso es que se ha quemado algo que bueno pues que para quemar cosas se necesitan los correspondientes permisos y por lo tanto bueno ahí sí que podría haber indicios de que bueno pues que hay una una actuación por lo menos ilícita ya veremos a ver si de penal o desde el punto de vista administrativo claro es que es lo que me vais a llamar la atención porque no parece ser la forma de proceder al fin y al cabo no deja de ser una administración aunque sea una es una sociedad municipal en el fondo si es una empresa pública y por lo tanto vamos yo a ver yo no sé si alguna vez el ayuntamiento ha utilizado este sistema de destrucción de documentos que es la quema de esta no me parece que en estos momentos hay muchas empresas que se dedican a eso exclusivamente en todos los sitios que manejamos documentación exacto porque además hay que tener mucho cuidado y con un certificado de lo que has destruido etcétera protección de datos empresas que te destruyen el papel yo recuerdo hace muchos años una polémica muy gorda en Ávila porque el PSOE tiró unos censos en un vertedero tiró documentación de un cambio de sede y bueno se montó la de bueno había información muy personal y la verdad que seguramente quien lo hizo lo hizo sin ninguna mala intención pero eso acabó con mucha polémica a ver no es normal que se quemen documentos y por lo tanto es verdad que me parece que si en otros momentos hay comisiones de investigación que me parecen una estupidez porque suelen ser comisiones que están en fin incluso en una finalidad política unos partidos contra otros las vemos en Madrid todos los días hombre aquí sí que yo creo que podría dar lugar a una comisión de investigación porque lo primero que hay que saber es que se ha quemado bueno si se hubiera quemado solamente propaganda pues seguramente no hubiese ningún problema pero en fin pues los hechos que se han contado es verdad que en Diario Burgos por el día en el que se produjo por quien lo realizó pues bueno sería conveniente intentar averiguar si se han quemado propaganda o si se han quemado expedientes que podría tener algún tipo de calificación de delito por quemar expedientes que deberían de estar custodias por el secretario es verdad que es una empresa pública pero en muchos condicionantes tienen un trato parecido al de la administración pública y aparte aquí yo creo que hay que pedir al alcalde un poquito de coherencia porque ha dicho no se ha mostrado a favor de una comisión de investigación es decir de la rosa no quiere pero habría que recordarle cuando estaba en oposición sí que pedían comisiones de investigaciones o sea que el criterio lo tenemos un poco diferente claro porque es un poco la perversión de este tipo de instrumentos que no dejan de ser instrumentos para conocer la verdad lo que pasa es que cuando no se utilizan para conocer la verdad sino para con grama rojadiza de unos adversarios contra otros es cuando se distorsiona todo por qué no hacer una comisión de investigación lo que pasa es que todos sabemos lo que es una comisión de investigación la comisión de investigación es que uno dice que la culpa es tuya y el otro dice que la culpa es del otro con lo cual no se investiga nada lo que se hace es cruzarse acusaciones entonces una investigación interna un instructor que mire que ha pasado aquí pues evidentemente se debe hacer a partir de ahí una investigación política pues habrá que ver el resultado de esa investigación primero digamos más doméstica yo estoy convencido que nadie del consejo de administración donde están concejales y donde también hay consejeros vecinos nadie bueno el consejo de administración es el propio pleno el órgano de dirección nadie ha dado una orden de que se quemen documentos vamos estoy convencidísimo pues aunque sea solo a partir de ahí por lo tanto por lo tanto por lo tanto en fin la disputa política que es verdad que existe en casi todo desgraciadamente pues tendría poco sentido aunque seguramente acabaría en peleándose de si ocupar el estudio o eso pero hombre investigar y saber qué papeles que se han quemado aunque solo sea ya me parece que es vamos que no sé para que se defiendan esas personas que están exactos o sea no hay un motivo para oponerse no hay un motivo para oponerse para saber qué documentos son los que se han quemado y por supuesto esto no le resta ningún tipo de valía ¿no? de buen funcionamiento de buen servicio que aquí se ha puesto siempre en valor sobre el funcionamiento y el trabajo que se hace de este servicio municipal que hace que el agua de Burgos sea de las mejores ¿no? de España por supuesto son cosas que no tienen nada que ver aquí hay que aclararlo hay que aclarar las cosas que esto además posiblemente pueda tener incluso una explicación que sea sencilla y fácil de entender ¿no? no tiene por qué lo uno con lo otro ¿no? la gran familia les llaman en aguas sí la verdad es que aguas siempre ha sido un órgano polémico no sé cómo definirlo polémico divertido familiar sí es verdad que es una sociedad bueno de hecho por ejemplo apenas ha habido contrataciones mediante procedimientos de concurso público cuesta muchísimo sacar hay un concurso para contratar a personal ¿no? porque hay muchísimos trabajadores que no son funcionarios que no han pasado un procedimiento de contratación son los fijos los fijos discontinuos bueno los personal laboral que es verdad que entraron ahí de interinos que han ido ahí que llevan muchos años que tienen situaciones laborales desde el punto de vista de cómo encajarles en la administración complicados porque es verdad que ha sido muy difícil siempre ha habido pocos concursos públicos de contratación ¿no? y esto hace pues que el funcionamiento se haya estado envuelto en la polémica y es verdad que luego dan un magnífico servicio a los ciudadanos ¿no? y con un agua de calidad y con un servicio que seguramente nadie pueda discutir que la permanencia de la incluso dando servicio a otros pueblos de la foz es decir es verdad que funciona muy bien muy bien saltamos al panorama nacional porque la presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en lo dicho el pasado domingo ella niega que Pablo Casado haya rectificado sus palabras sobre el rey asegura que el presidente de los populares piensa igual que ella que es una vergüenza que el gobierno coloque al rey en la trampa de firmar los indultos que no ha habido ni rectificaciones ni ha habido sometimientos ni ha habido imposiciones ni ha habido absolutamente nada de lo que estoy leyendo es que opinamos los dos exactamente lo mismo pero insisto utilizaré todas las palabras que hagan falta siempre para proteger la figura del rey y sigo insistiendo lo que está pasando es una absoluta humillación para todos una trampa para todas las instituciones empezando por su majestad el rey Joaquín a quien interpreta que le quiso hacer un favor al rey pero le hizo todo lo contrario en la forma de expresarse lo que yo creo es una polémica absurda y al final no sabes muy bien si lo que ha dicho es lo que quería decir si luego lo que demás lo que dice se mezcla mezclas en una corte el rey indultos y al final acaba saliendo según tienes los dados una cosa un poco un poco extraña hombre las sentencias también se dictan en nombre del rey y nadie piensa que porque hay una sentencia un poco disparatada que las puede haber la culpa la tenga el rey el rey es una institución y por lo tanto tiene que someterse a lo que dice la constitución que tiene que hacer y yo creo que el rey tenía que estar ajeno a estas a estas polémicas porque en todas las cosas yo creo que ahora mismo no estamos para que la institución de la monarquía esté bueno pues incluso metida en este cóctel tan extraño yo creo que pues tendría que ser evitado cualquier referencia al rey porque en todo caso estás yéndote de lo sustancial que es los indultos y los indultos que es una cosa muy sustancial y no solo eso sino que vamos a hacer después de los insultos y de los indultos ese es el punto es verdad que en PP últimamente cada vez que intenta echar una mano al rey lo que hace es ponerle en un aprieto es decir yo creo que al rey hay que dejarle él hace su trabajo él tiene su papel y es verdad que esta polémica pues yo creo que le perjudica al rey al final porque le meten en un lío que no es suyo nada hubiera pasado y nadie se hubiera enterado y no hubiera sido objeto de debate si de esto no hubiera salido el rey hubiera firmado lo que el gobierno le pone a firmar que es su obligación constitucional nadie hubiera dicho nada y sin embargo ahora cuando firme lo que el gobierno al final determine que lo tiene que hacer porque lo obliga la constitución como firman las leyes como firman muchísimos documentos que decide el gobierno de turno y que le gustarán a unos más y a otros menos pero que es la labor del rey pues no hubiera sido objeto de debate y ahora es verdad que se ha montado un debate yo creo que artificial incluso creo que la zarzula haya dicho que a mí no me metáis en líos políticos porque no es nuestro papel la disputa política es de los partidos políticos sino del rey bien pues no tenemos tiempo para más además la semana que viene ya es la última de mesa de actualidad se mantiene el informativo pero esta primera parte pues se va de vacaciones pues si no os veo muchísimas gracias por habernos apoyado en una temporada también tanto difícil por la situación sanitaria Joaquín Chema ha sido un placer el placer ha sido nuestro al menos al menos mío Joaquín por mi parte también por mi parte también desde luego que sí así que tengáis el mejor verano que podáis que os lo merecéis muy bien igualmente igualmente a todos pues hasta aquí la opinión dos minutillos y vivimos con toda la información del día hasta ahora ya sabemos cómo será la próxima vuelta al cole en Burgos mascarillas grupos burbuja y la misma distancia de seguridad entre las mesas son los planes de la consejería de educación entendemos que si ahora que está terminando el curso ya el equipo directivo los profesores y las familias saben cómo va a ser la estructura de este curso da lo que das mayor confianza de seguridad y mayor tranquilidad y les permite también organizarse antes y poder descansar de su merecido descanso que necesitan durante este verano como están bienvenidos también en noticias 8 el equipo de gobierno en el ayuntamiento de la capital hace balance de legislatura justo en el ecuador un gobierno de coalición que ha escenificado hoy esta habilidad hoy se cumple se cumplen esos dos años de un sueño hecho realidad un sueño en el que los socialistas de Burgos estuvimos trabajando durante muchos muchos años y es que el pasado 15 de junio de 2019 la ciudad de Burgos volvía a contar con un alcalde socialista después de 16 largos años de gobiernos del partido popular no sube solamente el precio de la luz también el de los carburantes se dispara a las puertas del verano hoy ya cuesta un céntimo más que ayer y sigue subiendo 6 euros más o menos de diferencia así que se nota así a lo largo del año se nota bastante yo empecé a utilizar el coche hace un año cada vez lo noto más y les contaremos que Gonzalo Santonja quiere dejar la dirección del Instituto de la Lengua de Castellón 19 años después denuncia hostigamiento por parte de la Junta aunque en el Ejecutivo Autonómico afirman no tener conocimiento de los hechos en deportes hablaremos de Esgrima porque Roa de Duero será el centro de las miradas a nivel nacional los campeonatos de España sub 20 y sub 23 abrirán unas jornadas muy especiales para la Villa mañana tendremos tiempo inestable con tormentas por la tarde que afectarán a toda la provincia habrá un descenso brusco en las temperaturas tanto máximas como mínimas estamos en el ecuador del mandato en los ayuntamientos y en el de Burgos han hecho un balance muy positivo y sobre la coalición entre PSOE y Ciudadanos han escenificado una total unidad PSOE y Ciudadanos reconocen encontrarse cómodos en un equipo de gobierno que desde octubre del año pasado lo forman dos grupos con políticas diferentes pero con el mismo objetivo Vicente Marañón lo califica de ejemplo nacional La ciudad necesita un gobierno que gobierne no que se pelee entre sus miembros y eso que es un gobierno bicolor con dos partidos con idearios diferentes me gustaría poner esto en valor porque creo que somos un caso ejemplar en el conjunto de España Un equipo de gobierno que presume de haber aprobado medio millar de proyectos que ascienden a 38 millones de euros entre ellos uno de los más ambiciosos es el plan Gamonal que trata de suplir una deuda histórica con el barrio Gamonal y el conjunto del distrito este están acaparando por primera vez la mayor parte del presupuesto de inversiones en estos dos últimos años todas ellas enmarcadas en el denominado plan de regeneración del barrio de Gamonal Dani que va a proporcionar más espacios peatonales a través de los proyectos que ya hemos contratado para la Plaza Lavaderos la calle Roma y Francisco Gran Montano y no hay que olvidar que este último año ha estado marcado por una crisis sanitaria sin precedentes a la que el ayuntamiento ha destinado 15 millones de euros el propio alcalde reconoce haber pasado los peores momentos de su carrera política nadie elige ser alcalde en estas circunstancias pero aquellos que estamos al frente de las instituciones debemos estar a la altura siempre actuando responsablemente con decisión pero también con prudencia debo reconocer que hubo días en el mes de marzo de 2020 que jamás olvidaré los más duros los más duros que han pasado en mi experiencia política también suman a sus logros el mejor funcionamiento interno del ayuntamiento en el cual existía falta de motivación y eso lastraba el avance de la ciudad es importante que el ayuntamiento funcione por dentro para que funcione hacia afuera es muy importante porque al final si la gente de la casa está con debilidades con crispaciones internas al final eso se traslada a la ejecución de los expedientes con más armonía pública que nunca el bipartito afronta los dos próximos años con el compromiso de mantener la cordialidad y lealtad en beneficio de la ciudad la estabilidad es muy buena para la ciudad desde luego pero hace dos años en campaña no era todo vida y dulzura esto es lo que pensaba el actual vicealcalde de quien hoy es su aliado de la rosa escuchen a daño de la rosa lo que le falta es conocer un poco el mundo y como se mueve la sociedad hoy en día en el año 2019 que es algo de lo que carecen por si no teníamos bastante nuevo susto en el precio de la luz que hoy ha marcado máximos históricos desde Filomena y llega cuando aún no hemos nos hemos acostumbrado a las nuevas tarifas completamos los primeros 15 días de la que será la segunda factura más cara de la historia no he llegado y me ha pasado pero muy alta creo que va a subir todavía un poquito más de momento va a servir unos 28 euros más las horas valle cuestan la mitad que las puntas la media es un 70% más cara que hace un año eso de establecer una estructura por tramos horarios ha aparecido de repente sin que nadie nos lo anunciara hace tiempo y ahora nos encontramos con que ha ayudado a subir aún más el precio de la energía consumida pero en esas franjas horarias nos estamos fijando más que nunca lo único que cambiada es poner la lavadora por la noche pues poniéndolos a horas que consuma menos poner la lavadora a las 12 de la noche pues eso también es la leche pero ni todas las horas valle son iguales ni coinciden este sábado fue más barato poner la lavadora a las 4 de la tarde había que bajar un poco porque así no podemos nosotros que somos mejoristas es que no es mucho y todavía lo va a ser más porque generar esa electricidad está marcando récords este 15 de junio supera los 90 euros el megavatio hora es el segundo más caro de 2021 desde Filomena pero atención siendo el sexto de la serie histórica es la primera vez que ocurre no siendo invierno queremos que el gobierno mueva ficha y queremos que los socios dejen las cosas claras en relación a qué pretenden hacer qué están dispuestos a hacer para proteger a los consumidores tampoco ayuda el precio del CO2 que sigue desbocado pues ya ven la luz es imprescindible y sube los carburantes también lo son y también suben y ir a la gasolinera es también más costoso encima el combustible se dispara a las puertas del verano y de un mayor número de desplazamientos nuestro bolsillo sabe que el precio del combustible ha aumentado yo que viajo bastante sí que lo noto y si yo antes me gastaba 30 o 50 euros al mes en la moto pues ahora 80 o 90 más o menos una subida que se debe a la recuperación en el precio del petróleo en los últimos meses en un año aproximadamente el crudo ha subido casi un 100% en los mercados internacionales los precios se hundieron durante los peores momentos de la pandemia debido al exceso de producción y a la baja demanda pero desde hace un año la tendencia ha sido al alza el mayor aumento ha venido a partir del día 9 de mayo que fue cuando digamos se empezó a poder transitar de comunidad a comunidad y eso lógicamente ha dado al consumo alas así que toca hacer cálculos porque llenar el depósito para disfrutar de las vacaciones será más caro que otros años tienes que ir seleccionando gasolineras depende del gasto lo que consume uno tienes que hacer tus cálculos los expertos esperan que se produzca todavía un repunte mayor en los próximos meses cuanto más se reactive la economía y el pulso del gasto de combustible de automoción de empresas etcétera etcétera es lógico que se vaya incrementando esos costes de momento quien llene el depósito durante el día de hoy le costará un céntimo más por litro que ayer ya sabemos cómo será la próxima vuelta al colemburgos mascarillas grupos burbuja y la misma distancia de seguridad entre las mesas son los planes de la Consejería de Educación para el curso 21-22 tras el verano el curso comenzará con repetición mascarillas desde los 6 años grupos burbuja en infantil y primero de primaria gel y accesos escalonados no debemos bajar la guardia y por ello es necesario establecer medidas preventivas contra el COVID en función de la evolución sanitaria podrán ser flexibilizadas según vaya indicando las autoridades sanitarias a las aulas volverán los 1300 profesores de refuerzo se mantienen los grupos desdoblados en las clases donde no se pueda cumplir con el metro y medio de distancia entre alumnos y ningún curso de horario de mañana se pasará a la tarde por falta de espacio tenemos capacidad de realizarlo pensamos y así se ha visto que da mayor seguridad la distancia del 1,5 y que lo que queremos es dar seguridad nuevamente a este sistema a este curso educativo el protocolo COVID se mantiene en el transporte madrugadores y comedor y habrá uno nuevo para recuperar todas las extraescolares hacer un protocolo para que por ejemplo si hay música inglés unas actividades extraescolares se puedan realizar en el ámbito educativo los equipos COVID colegios seguirán con las labores de rastreo y pruebas de detección la vacunación de los alumnos queda por concretar a expensas de lo que decidan las autoridades sanitarias y mañana jueves y viernes los nacidos en el 73 74 y 75 recibirán su primera dosis en el plantío y el domingo los de esos mismos años pero del mundo rural en Castilla y León estamos a punto de alcanzar los 2 millones de viales administrados hoy ha recibido su segunda dosis el presidente de la junta Fernández Mañueco casi 800.000 personas como él tienen ya la pauta completa en nuestra comunidad actualizamos datos Burgos notificado y 26 nuevos positivos y volvemos a ser los terceros de la región con más nuevos casos en cuanto a fallecimientos en hospitales llevamos ya 5 días seguidos sin ninguna víctima mortal con estos datos y el índice de vacunación las ganas de viajar se multiplican la consejería de familia e igualdad de oportunidades ha iniciado ya la planificación de los viajes del club de los 60 ya para este próximo otoño la junta de castilla y león ya ha remitido las cartas a los más de 12.000 usuarios del club de los 60 que hay en nuestra comunidad estos usuarios una vez reciban estas misivas tienen un plazo de 10 días para contestar si siguen en su deseo de viajar o por contra renuncian a esa opción vacacional será entonces cuando se sepa si este año desde la administración regional se ofertan nuevas plazas para una alternativa de ocio que se eleje de las vacaciones de muchos de los mayores de 60 en nuestra comunidad estamos deseando y hemos viajado con los dos tanto con el exceso como con los 60 el caso es salir a ver si podemos salir ya este año no pero al año que viene si puede ser si que cojo vacaciones para nosotros hay muchos pero para nosotros ya mirándolo bien por la edad uno de los sitios más ideales para nosotros es venidos ahora ya para pasear me gusta andar mucho ver muchas cosas y me llame mucho pero ya va un momento un hombre de 65 años ha muerto esta mañana en Castrillo de la Vega atropellado por un camión en la autovía A11 los vecinos llevan años reclamando una mejora de los accesos del municipio Carla Martín el hombre de 65 años sin nacionalidad búlgara había parado momentáneamente en el arcen que ven a mis espaldas viajaba solo y de momento se desconocen los motivos por los que se ha bajado del vehículo en el preciso momento en el que a su altura viajaba el camión trailer que le ha arrollado y que ha llegado incluso a arrancar la puerta del conductor que se encontraba todavía abierta en el lugar en el kilómetro 119 del A11 a la altura de Castrillo de la Vega el personal sanitario solo ha podido confirmar su fallecimiento y final feliz para la familia de un niño de 12 años que desapareció ayer en Burgos Capital el menor fue localizado en perfecto estado en la zona del castillo por lo visto se había ausentado voluntariamente por las malas notas obtenidas en el colegio Gonzalo Santonja quiere dejar la dirección del Instituto de la Lengua de Castilla y León 19 años después denuncia hostigamiento por parte de la Junta aunque en el Ejecutivo autonómico afirman no tener conocimiento de estos hechos pero ven adecuado un relevo Gonzalo Santonja director del Instituto de la Lengua de Castilla y León desde hace 19 años pide dejar su cargo la situación que yo sinceramente creo que ya es insostenible En una carta enviada al patronato de la institución manifiesta haber sido hostilizado desde el primer momento por el actual equipo de la Consejería de Cultura y apunta directamente al director general de Políticas Culturales José Ramón González con quien asegura no ha mantenido ninguna reunión de trabajo estos dos años Santonja critica que la Junta no esté aprovechando el trabajo científico realizado por el Instituto de la Lengua para demostrar que el origen del español está en nuestra comunidad y no en La Rioja resulta que aquí no se rentabiliza porque aquí la Consejería lo que se dedica es a organizar festivales el todavía director del Instituto de la Lengua de Castilla y León cita también el malestar expresado recientemente en una entrevista por el director del MUSAC decía que su trabajo se ha desarrollado desde hace dos años en un clima de acoso y de violencia exactamente esa es mi esa es mi experiencia por su parte la Consejería asegura que no tenía conocimiento de esta carta y subraya que nunca se han denunciado los graves hechos que en ella se relatan explica además que Gonzalo Santonja ya manifestó en 2019 su intención de dejar la presidencia por la cercanía de su jubilación Cultura desea que el Instituto de la Lengua abra una nueva etapa menos personalista y más colaborativa Este fin de semana Roa de Duero se convertirá en la capital nacional de la esgrima los campeonatos de España Sub-20 y Sub-23 serán el banderazo de salida para más de una semana de actividades Roa de Duero se convertirá en el epicentro nacional de la esgrima durante 11 días con eventos de alto nivel casi 800 deportistas tomarán parte en el primer tramo de competición del 18 al 20 de junio tendrá lugar el campeonato de España Sub-20 y Sub-23 un torneo de este nivel ha obligado a un esfuerzo logístico muy importante Gran parte de la organización de este evento es exterior hemos alquilado y nos han dejado unas 30 carpas para poner fuera para organizar a los deportistas que hagan la mayor vida posible en exteriores y cuando tengan su parte de competición que lo hagan dentro del pabellón que claro que hay que seguir unas restricciones pero es un pasito adelante para que los deportistas tengan sus competiciones los clubes tengan su oportunidad después llegarán unas importantes jornadas de tecnificación en ellas tomará parte un maestro italiano de alto nivel para poder enseñar a los tiradores de formación de nuestro país una metodología de trabajo que ha traído mucho éxito a la esgrima transalpina la federación española lleva desde hace cinco años intentando incluir en nuestro deporte un plan italiano para poder llegar a conseguir más clasificaciones olímpicas o más medallistas en campeonatos del mundo que bueno a día de hoy todavía nos faltaban unos pocos y esa no será la última parada ya que la próxima semana será el campeonato de Castilla y León El voleibol burgales ha dado una alegría muy grande este año con el ascenso del Babieca a la primera nacional en ese equipo sigue jugando una auténtica leyenda que continúa dando guerra la gran Regina Milo Serdova El club voleibol Babieca ha conseguido un merecido ascenso a la primera nacional femenina es un equipo con mucha juventud pero con un claro referente en la pista a sus 48 años Regina Milo Serdova continúa siendo una guerrera que no ha perdido su gen competitivo la ucraniana es una de las mejores centrales que ha pasado por España y llegó a Burgos de una manera casual Burgos me pilló en último momento yo tenía contrato cerrado prácticamente con Albacete donde se marchaba mi entrenador y llevaba a una jugadora y a mí y fui a ver el último partido de la liga de Ávila Burgos que acabo de tener el niño pero ya estaba entrenando con el equipo y me acercó el entrenador preguntando ¿qué vas a hacer la temporada que viene? y digo estoy fichada ya y decidí si hablamos y digo no puedo y aquí estoy llegó a vivir una época dorada del voleiburgalés sin embargo la queda el regusto amargo de ver como muchos de aquellos transatlánticos incluido el club voleibol Diego Porcelos han dejado de existir para el presupuesto para el presupuesto que teníamos creemos que hemos hecho buenas temporadas y logramos buenos resultados equipos como Tenerife como Murcia como Albacete que iba también entre los primeros cuatro equipos desaparecieron todos después de dejar la elite tuvo una gran experiencia en el Arona Tenerife la sirvió para quitarse el gusanillo de conseguir un éxito muy grande me relajé porque ya quería retirarme ya con con un poco más de sabor de boca y este ha sido pues un momento que necesitaba esta espectacular central quiere seguir dando lecciones en la pista mientras el cuerpo aguante vamos a morir vamos a morir espectacular sin duda la granizada que afectaba ayer al núcleo urbano de Mecerreyes y que también afectó a otras zonas del centro sur de la provincia como Torrecilla del Monte y Madrigalejo del Monte algunos de los granizos que precisamente caían en Mecerreyes tenían el tamaño como vemos en la foto de pelotas de ping pong mientras tanto también sobre acinas caía la lluvia fuertemente aquí con granizos sueltos y como vemos al fondo también llovía en la Peña de Caracel y tras las lluvias torrenciales atardeceres espectaculares como este que fotografió Alfonso o este que tuvimos ayer en Burgos Capital mientras tanto en la imagen del satélite de hoy vemos cielos despejados en el norte aunque ya se formaban nubes de desarrollo en el sistema central y también nubes por el sur y mañana bajas relativas con aire frío en altura que creará como vemos una línea de inestabilidad a mediodía que afectará al noroeste de la península mañana se reactivan las tormentas que serán frecuentes y fuertes por la tarde especialmente en la mitad norte y sobre todo en el noroeste peninsular concretando para nuestra provincia para este miércoles 16 de junio en el que se van a reactivar las tormentas tras el ligero descanso o la ligera tregua de hoy e incompleta en el norte nubes de desarrollo y por la tarde tormentas que pueden dejar chubascos fuertes además bajan las temperaturas las máximas se quedarán ya sobre 28 30 grados por el valle del Ebro 30 por ejemplo van a tener en Miranda entre Viño las mínimas altas noche templada sobre 14 15 grados ojo en el este la abureba la cara norte de la sierra tormentas por la tarde con chubascos que podrían ser fuertes también incluso localmente ir con granizo bajan algo las temperaturas pero aún así seguirá haciendo calor y también jornada calurosa con aumento de nubosidad progresivo durante la mañana por el centro y oeste y tormentas con chaparrones fuertes en el noroeste especialmente por la tarde pueden ir localmente con granizo bajan algo las temperaturas y noche muy templada y en el sur también jornada de inestabilidad con aumento de nubosidad nubes de desarrollo vertical que irán a más a partir del mediodía y tormentas con chaparrones que pueden ser fuertes por la tarde bajan algo las temperaturas no hará tanto calor como estos días de atrás máxima sobre 27 29 grados y en la sierra ojo tormentas fuertes por la tarde bajando algo las temperaturas diurnas mañana en Burgos Capital regresan las fuertes tormentas ojo que podrían dejarnos chaparrones fuertes por la tarde y empiezan a bajar las temperaturas diurnas el descenso de temperaturas será sobre todo notable el jueves este día con lluvias lluvias también el viernes y el sábado y además con temperaturas ya muy llevaderas y muy suaves la localidad salmantina de San Felices de los Gallegos ha recibido la placa de entrega de El Pueblo Más Bello de 2020 en la categoría de menos de mil habitantes este concurso organizado por Castilla y León Televisión pone en marcha la edición de 2021 y esta tarde se han conocido los finalistas en esta categoría en nuestra provincia el finalista es Puente Day y hoy se han abierto las taquillas para comprar las entradas de las corridas de las Ferias Taurinas de los San Pedro desde 25 euros en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y media a 8 y media por el Coliseum pasarán figuras como Morenito de Aranda Rubén Pinar Enrique Ponce Emilio de Justo y Roca Rey la feria comenzará con un concurso de recortadores y el sábado 26 se celebrará una corrida de rejones y ahora nos marchamos este martes 15 de junio nos ha dejado el precio máximo histórico de los carburantes desde Filomena ¿se acuerdan? y eso que aún no nos habíamos recuperado de la subida de la luz hasta mañana buenas noches Pinturas PINTAS Pinturas 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 Gracias.